Me voy acá, vea este, el paso de Michael Jackson, que me dieron allá en la playa. Ahí estoy, ¿para dónde? Para la izquierda, a la derecha. A ver, mi querido Bayron, en vivo no hay nada igual, decía o rezaba un programa. Ahí estoy, perfecto, muy bien. ¿Cómo le va, mi querida Roselena? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo está? Muy feliz en este primer día laborable del año, miércoles 2 de enero del 2019. Lo veo usted quemadito, quemadito. Ahí está, pues algo de ser, algo de descanso, salida al mar y toda la situación, pero ahí estamos. La disfruté bastante, mi querida Roselena. Claro que sí, es hermoso pasar en la playa, ¿no? Sí, es muy, muy bonito. Pero ¿sabe qué, mi querida Roselena? Hay una cosa que yo estoy de acuerdo con Luisa. Pudimos quemar los años menos los monigotes en un sector del malecón, no precisamente en el malecón, en el centro de la playa. No me acuerdo cómo se llama, Chipipe o San Lorenzo, sino cerca de Puerto Lucía. Oiga, oiga, había no menos de 400 años viejos en un suelo pilo, en una sola ruma. Y una cosa, créame, que fue de llorar. Parecía la guerra, miren, es feísimo. Fuerte. Muy, muy fuerte. Hacía, no explosión, sino implosión. Porque parece que saltaba, o salía, mejor dicho, la arena. Era una cosa espantosa. O sea, que no pudo disfrutar absolutamente nada en ese rato. Oiga, fue feo, fue traumatizante, inclusive para los menores. Y con sus hijos. Para mis hijas, sí. Sí, hijas. Oiga, escúcheme una cosa, mi querida Roselena, amables televidentes. En el momento que explotaba todo aquello, los transformadores se iba disminuyendo la luz en el barrio. Venía de nuevo. Oiga, fue una cosa... Parecía fin de mundo. Feo, feo. Yo creo que sí se debe regular este tipo de sección. Yo no estoy en contra... Porque aquí en Guayaquil sí se ha regulado, porque yo vi muchísimo, súper tranquilo, al menos donde yo estaba. Tranquilito, tranquilito. Pero allá, mi querida Roselena, amables televidentes, yo creo que sí debe regularse aquello. Yo no estoy en contra de que haya petardos o estos juegos artificiales que se den bonitos en la noche y todo aquello. Pero se le pasa la mano a los muchachos. Se le pasa la mano de verdad y le ponen encima y le ponen más. Claro, es que están prohibidos los camaretas, todo eso, por favor. Terrible, terrible, mi querida Roselena. Bueno, en todos casos... Mi querida Roselena. A seguir comiendo chanchito, eso sí. Ya no, por favor. Pabito, ya no, ya mucho. Ya no, por favor. Nos hemos engordado ahora sí a bajar de peso, sobre todo el señor productor. Oiga, porque se ha engordado el de la Noti 1, que está ahorita aquí. Oiga, también. Así, ve. Ahí está, mire usted dice. Bueno, vamos con los titulares y seguimos informando. Mujer fue asesinada de una apuñalada en la espalda. Además, video capta el momento cuando un vehículo atropelló a una joven. Terrible. Y un perro atacó a un niño y le arrancó parte de sus genitales. Tremendo. Vamos con el desarrollo de la información. Amigos televidentes, asesinan dentro de un hostal a una mujer de 24 años en Santo Domingo de los Sáchilas. El principal sospechoso del crimen sería su pareja, quien se habría dado a la fuga. Una mujer de 24 años de doble nacionalidad, venezolana y ecuatoriana, habría sido asesinada por su pareja en un hostal en las afueras de Santo Domingo. Se tiene conocimiento que la hoy oxisa había ingresado al hostal desde el 26 de diciembre de 2018 en compañía del ciudadano LP, que era su conviviente. El presunto autor del femicidio salió del lugar en el que llevaba tres días hospedado, con signos de violencia en su rostro. Pues él se fue, tenía el cabello, la cara tenía todo arruñado, por eso es que yo dije algo ha pasado, pero se fue y le estaba esperando que regrese y no regresaba. Luego de varias horas, una empleada del hostal decidió llamar a la fémina sin obtener respuesta. Entonces le golpeamos con la vecina, le golpeamos y al final, como no abría, pues decidí abrir la puerta. Ahí cuando estaba la chica, le decíamos señora, señora y no contestaba, pues decidí cerrar la puerta y salir y llamar al 911. Los paramédicos que llegaron al lugar solo pudieron comprobar el deceso, causado aparentemente por un fuerte golpe. Se verificó en una escena un cuerpo de exceso femenino, totalmente desnuda, en posición de cúbito dorsal, quien presentaba un hematoma a la altura del parietal derecho. Ahora las autoridades están tras la pista del principal sospechoso de ese Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. Y un nuevo caso de femicidio se registró en Manaví. El hecho ocurrió la noche del fin de año en el cantón Jaramijó, donde un hombre mató a su esposa con una puñalada en la espalda. Según versiones luego del crimen, el sujeto logró darse a la fuga, mientras la mujer agonizaba en la calle. Con una puñalada por la espalda, sí, un hombre mató a su mujer durante la última noche del 2018. Según testigos, la víctima fue atacada dentro de su vivienda de la que alcanzó a salir para pedir auxilio. Él la abrazó, cuando la vio que se desplomó, él estaba parado y se vio que se desplomó, ella cayó al piso. Él vino, la cogió, la abrazó y le pidió perdón que la perdonara. Le pidió perdón y ahí yo me fui a ver el teléfono porque le viajó a la casa para llamar al 911 para que la auxiliara. Este nuevo caso de femicidio se registró en Jaramijó, provincia de Manaví. Vecinos de la fallecida aseguran que la mujer agonizó en la calle. Y los señores policías aquí le rogamos para que la llevaran y como usted sabe que en una cosa de esas no hay como meter, dice la policía, dice no, no tenían el problema. Pero de tanto insistirle a ellos, ellos hicieron el favor de llevarlo y murió aquí en Colisa. El autor del crimen está plenamente identificado, confirmó la policía. Se trata de Anderson C., pareja de la fallecida quien huyó del lugar, pero fue capturado este 1 de enero. Tenemos identificado al autor que es su conviviente, esto fue en un área privada, al interior de un domicilio, donde se había procedido a una gresca entre los hoy, hoy, donde la hoy oxisa y el victimario. Diana Belén Roca, de 32 años de edad, deja a tres menores en la orfandad. Sus familiares piden que el hecho no quede en la impunidad. Me pegó una puñalada en la espalda, adelante de los niños, y yo porque me defendía, me pegó una cachetada y me tiró al piso, y la mamá también cogió el cuchillo a pegarme una puñalada para que no le dieran nada a mi familia. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Y en la ciudad de Guayaquil, asesinan a dos personas en Mapasingue durante el feriado de fin de año. En ambos casos, los ahora oxisos se encontraban celebrando. La policía ya tiene identificado a uno de los presuntos autores de estos crímenes. A Luis B. lo mataron cuando había dejado a su hermana en Mapasingue Oeste, detrás del mercado municipal. Lo acompañaba su hijo Kevin. Fue trasladado al hospital de Elíes, donde se recupera. También tenemos conocimiento de que tanto víctima como victimario eran conocidos y también habían tenido una rencidia anteriormente. En el sector, los familiares prefirieron no pronunciar una palabra. Sin embargo, acá el miedo subyace en los ojos de los vecinos. Pensamos que eran fuetes esos, pero cuando salimos a ver ya habían sido disparos, pues. La verdad que no tengo idea de quién había sido. Solo vi al chico tirado ahí en la esquina. Afirman, no obstante, que esto no es común, aunque la policía ya ha engranado algunos indicios. Está identificado el autor, pero nosotros tenemos que aportar con los medios técnicos necesarios para aportar a que la fiscalía y la justicia determinen la orden de detención. Otro se cometió al frente. En Mapasingue Oeste, Diego J.B., de 28 años de edad, fue ejecutado por varios sujetos, mientras extendía la primera y última celebración de 2019. Habían tenido algún tipo de rencidia anteriormente y por las circunstancias del hecho de que le propicia algunos disparos, varios disparos. Normalmente siempre en este país matan a alguien, lo dejan salir enseguida y espero que esto no llegue a pasar. Según la Dinased de la Zona 8, durante el feriado en Guayaquil se cometieron tres asesinatos y cinco personas fueron heridas en distintos hechos de violencia social, informó Jorge Escobar. Y a propósito de asesinatos, delincuentes matan con tres puñaladas a un ciudadano al pie de su casa por intentar robarle en el norte de Guayaquil. Los sujetos esperaron a que se bajara del vehículo para poder interceptarlo. La policía investiga el crimen. Faltaban 30 minutos para las 6 de la mañana y el ciudadano Luis Alberto Bajaña llegaba en su camioneta para descansar luego de su jornada de labores en un local de venta de comidas rápidas. Cuando según testigos aparecieron dos sujetos que presuntamente intentaron robarle y le dieron tres puñaladas. Le comprometió la yubular y entonces se desangró. Ahí están todas las huellas. Se lo llevó a la clínica pero ya fue tarde. El deceso de ese joven microempresario se conoció en un hospital del norte de Guayaquil. El crimen ocurrió en la Ciudadela Los Rosales 1, en el norte de la ciudad, donde el barrio estaba consernado al ver la sangre de su vecino, que supuestamente intentó defenderse. Por asuntarlo, saben que él es comerciante y ya ha llegado casi a esa hora todos los días. Los familiares están ya en medicina legal, ya se llevaron el cuerpo. Personal de la unidad de criminalística de la Policía Nacional llegó al sitio para levantar todos los indicios y entre ellos dactilares, tanto en el automotor como en la calle. Para comenzar con las investigaciones que afudieron, luego del respectivo peritaje, en una nueva muerte violenta que ocurrió al pie de la casa de la víctima. Se presume que ya habían estudiado la hora de llegada del fallecido, informó Charlie Pisa. Se han dado algunas muertes violentas en este feriado de fin de año y es que asesinan también con un impacto de bala en el pecho a un hombre cuando intentó evitar que delincuentes robaran la moto de su cuñado por defenderlo. El hecho ocurrió en el sur de Guayaquil. Los que se iban a llevar. El hecho de sangre se registró en la cooperativa Carlos Castro II en el Guasmo Central, afuera de su casa, en momentos en que el joven de 28 años de edad intentó impedir que le roben la motocicleta a su cuñado. Unos hombres en moto, tres en una moto. Lo que pasa es que él salió a defender al cuñado y con un palo de la escoba le quiso dar a los choros, pero los choros no, o uno de ellos le alcanzó a pegar. Entonces, como no se podía atrapar a la moto, vinieron y lo dispararon, solamente con un solo balazo y él falleció. Ya la moto ya la tenía, ya se la estaban, ya se la, ya se la, ya se la, es para que se la lleven la moto. Y la reacción del, del cuñado fue, del difunto fue en tratar de que no se le llevaran la moto. Y ahí fue lo que provocó el, que le dispararan. Le cogió y le pegó un disparo, a quemarropa de aquí a dos metros. No, las motos no se las llevaron a ningún lado. No, quedó ahí la moto. Lo que sí le hirieron a él de muerte. Él lo dispara aquí y a pocos metros se desploma. Y los pillos quisieron salir sobre él. Nixon Flores deja dos hijos en la orfandad. Su familia pide justicia. Para que encuentren a estos delincuentes, que matan a alguien por robarse una moto nomás. Yo no le dejo en las manos de Dios, nada más. Si los encuentran, si no los sueltan, ya todo queda en manos de Dios, nada más. Destrozado totalmente, porque imagínense, no pensábamos en esta fecha, pero así ya el destino está para esa persona, ya no podemos. Todos los privatistas que ya estaban, se habían ido a comprar sus zapatos temprano, su ropa, tenía todo listo ya. La policía investiga este caso para que el crimen no quede en la impunidad, informó Roselena Vascones. Video capta el momento cuando un vehículo atropelló a una joven. Y más adelante, perro atacó a un niño y le arrancó parte de sus genitales. Esto y más, se los contamos al volver a la noticia. Gracias amables televidentes por seguir aquí en sintonía 8 y 17 de la mañana. Señoras y señores, es momento de irnos fuera del estudio. Vamos a exteriores donde tenemos a nuestros compañeros. Está Pilar y también está Charlie. Vamos en primer lugar con Pilar y de ahí nos vamos a contactar con Charlie Pisa. Pilar, feliz año. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, abogados de todos los televidentes. Iniciando esta semana corta, ¿dónde me encuentro? En Mapasingue Oeste, Cooperativa 4 de Diciembre. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como siempre yo digo, las imágenes hablan más que mil palabras. Más de 10 alcantarillas en este sector están rebosadas. Y sin duda alguna, para los moradores, para los vecinos quienes viven aquí, se ha convertido en una pesadilla. Como desayunan, como almuerzan. Sin duda alguna, un malestar en este sector. Más adelante vamos a ampliar este problema en un punto del norte de Guayaquil. Muy bien, estaremos pendientes de aquello, mi querida Pili. Y vamos inmediato con Charlie. Feliz año. ¿Qué nos cuenta, mi querido Charlie, allá en el centro de la ciudad de Guayaquil? Buenos días. Muchas gracias, buenos días. De igual manera, Pilar, feliz año para todos ustedes. Aquí en el exterior del municipio de Guayaquil, donde desde las 7 de la mañana, ya una hora con 15 minutos, que se abrieron las puertas para todas las ventanillas que aquí en el Cabildo Porteño, en el centro de la ciudad, están realizando el respectivo cobro del impuesto predial, como se lo realizan todos los meses de enero de cada año, que los ciudadanos aplican al 10% de descuento los primeros 15 días de cada año. Ellos necesitan también realizar los pagos y con esto se evitan cualquier tipo de inconvenientes y cualquier tipo de multas. Nosotros vamos también a conversar con ellos para ver desde qué hora llegaron, porque muchos dicen que llegaron desde las 7 de la mañana. Bueno, señora, muy buenos días. ¿Madrugó hoy o he venido aquí muy temprano? No, a las 7 de la mañana. 7 de la mañana también. Pero ¿qué tal? Sí está avanzando la columna. Sí. Gracias a Dios. ¿Y usted también? ¿Desde qué sector viene? Buenos días. Yo vengo de La Alegría. ¿Lotes de La Alegría? Sí. ¿Cuánto le toca pagar? Barato. Ni 5 dólares, 3,90. ¿Y para eso te da el descuento? Yo creo que sí, porque siempre he pagado lo mismo, lo mismo, creo que no. Listo. Buenos días. ¿Desde qué sector viene, señores? Buenos días. Vamos a ver si avanzamos un poco más. Caballero, buenos días. ¿Desde qué sector viene usted? De, ¿cómo se llama? De Portón de Beata. Portón de la Beata, en el noroeste, por la vía de Able. Bueno, también madrugando usted para aplicar el descuento. Por lejos. Sí. ¿Y usted ya tiene todos los documentos de ahí, por si acaso le falte algo? No, no, yo salgo. Solamente para el plebio. Bueno, vienen preparados, me dice. Todos tienen los documentos listos. La columna también gira del lado de 10 de agosto. Y llega también en ventanillas que están atendiendo desde la calle Pichincha. Nosotros vamos a ver si conversamos en este instante con el director financiero del municipio de Guayaquil. Buenos días, caballero. ¿Cómo le va? Me dicen de que están atendiendo con normalidad, que han tenido algún tipo de inconvenientes el día de hoy en la mañana, cuando ha arrancado el municipio con este respectivo cobro. No, ya llevamos casi una hora. ¿Una hora? Una hora, sin ninguna novedad. Esperamos tener la recaudación que el primer día del año es muy importante, debido a que la gente y los contribuyentes saben que tienen un descuento del 10% en el pago del impuesto de prioridad urbano, la primera quincena, es decir, hasta el 15 de enero. Luego el descuento se mantiene, pero va disminuyendo progresivamente, la segunda quincena de enero y luego la primera quincena de enero. ¿Cuáles son los horarios para que los ciudadanos estén atentos a lo que deben hacer aquí? Porque las puertas se cierran unos 15 de la tarde, pero aquí en el municipio va a haber una atención especial para este tipo de cobro. Por el mes de enero hay un horario especial en lo que tiene que ver ventanillas del palacio, de 7 de la mañana a 18 horas, de lunes a viernes, y sábados y domingos de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en lo que tiene que ver la primera quincena de enero. La segunda quincena de enero, el sábado, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, pero el domingo no habrá atención. Recuerden también que tienen la facilidad de hacer los pagos en las ventanillas de los bancos, Pichincha, Pacífico, Bolivariano, Guayaquil y Produbanco. ¿No es necesario venir hasta el Palacio Municipal? No es necesario. Sepa la ciudadanía que el valor del impuesto a pagar es el mismo que el del año anterior, es decir, sabiendo cuánto pagó el año anterior, puede pagar en cualquiera de las ventanillas que antes mencioné, y aquellas personas que tienen cuenta en dichos bancos pueden hacer los pagos a través del canal de internet de esos bancos, es decir, pueden hacer el pago online en cualquier momento. ¿Hay tipo de aplicaciones también que se realizan para realizar ese pago, para verificar la información de lo que necesita cancelar? El que no recuerda cuánto fue el valor que pagó el año pasado, o no tiene por algún motivo el recibo del impuesto el año pasado, puede consultar el valor a pagar en la página de internet del municipio de Guayaquil. Muchas gracias. Nosotros en pocos minutos le tendremos más detalles en cuanto a los horarios de las ventanillas y las calles, en las que usted podría también acercarse a realizar ese pago predial, como aquí en el municipio de Guayaquil están ya las ventanillas abiertas desde las 7 de la mañana, y escucharon los horarios, nosotros en pocos minutos le tendremos más detalles en cuanto a las reacciones y la atención que están recibiendo aquí los ciudadanos en este sector, en el centro de Guayaquil, como también las aplicaciones y plataformas virtuales que tienen para confirmar la información antes de venir aquí con el respectivo documento. Compañeros, buenos días. Claro que sí, Charly, muchísimas gracias. Entonces ya está dicho, el 10% durante la primera quincena de enero, de ahí va a ir bajando hasta llegar al 1% en junio sería, ¿verdad? Así es, cada 15 días va disminuyendo un 2%. Y supongo que ya en el mes de julio viene algún recargo por no pagar en el tiempo establecido. No, igual tienen que cancelar. Nosotros ya mismo le preguntamos en pocos minutos para que los ciudadanos estén atentos ¿qué pasará después de que cuando ya no hay el plazo en cuanto a los descuentos, lo que deben cancelar los contribuyentes aquí en el municipio de Guayaquil? Así es, tengo entendido que durante todo el año se puede pagar, pero escuché algo como que en el mes de julio va a haber un recargo. Quisiera eso confirmarlo. En todo caso, tú lo puedes dar a conocer más adelante en la siguiente salida para salir de esas dudas y despejarlas todas aquí en la noticia, en la comunidad para nuestros amigos televidentes. Ahora vamos con más información. Una joven resultó herida tras ser atropellada por un vehículo que se trepó a la vereda en el norte de Guayaquil. La perjudicada se encuentra hospitalizada. El hecho fue captado por una cámara de videovigilancia. El video del atropello es impactante. Eran las 6 de la mañana cuando la ciudadana se baja de un taxi informal. Da tres pasos y en escena aparece un automóvil en plena vereda y la embiste. Dejando la herida a pocos metros. El chofer que conducía el carro en que llegó, pese a observar la tragedia, se va de ese lugar. Y a los pocos segundos, el que provocó el accidente, también se retira. Y la tumba, mi hija, de hecho, la tumba, la impacte, el impacto fue dos metros la tiró. Está mi nieta enferma también. Ella se dirige a retirar un dinero, una ayuda que le iban a hacer a ella. Entonces, por eso ella se va allá. Y me llamaron, me dijeron, señora, su hija acaba de tener un accidente, acaba de tener un accidente. Un guardia y otro ciudadano que fueron testigos, la ayudaron y pidieron una ambulancia. Y después se ir por algunos sanatorios. Ella se encuentra ahora internada en el hospital Luis Bernaza. Solo me han dicho cosas verbales, que está estable, pero cuando ayer la doctora, cuando estuvo convulsionando, me dijo que mi hija podía entrar en un paro y mi hija me la podían entubar. Tiene la pierna quebrada, tiene un trauma cerebral. Su progenitora sufre de una enfermedad y vive ahora una situación muy complicada. Su nieta con un problema de salud y ahora su hija. Ella pide que aparezca el conductor que la dejó herida a la señora, que también es madre de tres niños y tiene 24 años. Se acerque a ver que se dé cuenta el estado de ella, así que anónimamente que venga a preguntar y se dé cuenta. ¿Cómo fue tan inhumana en dejarla botada a mi hija? Porque dos personas yo veo que la han que hicieron ayudar a mi hija y él se fue a la fuga. Ese caso ocurrió en un barrio ubicado frente a un centro comercial del norte de Guayaquil. La ciudadana necesita ayuda, informó Charlie Pizarro. Es impresionante, ¿no? Las imágenes ahí, la acción donde podemos observar cómo este individuo, esta persona, no sé si es una mujer o un hombre, impacta. O sea, se sube a la vereda. Yo digo, hay algunas situaciones ahí. O en realidad estaba con alguna sustancia en su organismo para subirse a la vereda. O fue exprofeso que estaba, no sé, con algún desorden, desequilibrio mental. O no entiendo, de verdad. Porque alguien que se sube a la vereda y a toda velocidad, digo, siendo una presunción, un sentido lógico, está con una sustancia dentro de su organismo. No está en sus cabales. Alguien que hace esto, que sube a la vereda y va a toda velocidad, no está en sus cabales. Hay que revisar y analizar el caso. Me imagino que se pueden captar el número de placa. Ojalá que se pueda identificar con este video. Y dar con el responsable de esta situación y que se sancione como se debe. Muy bien, vamos a cambiar de tema, señoras y señores. Les contamos que durante el último fin de semana del 2018, varios accidentes de tránsito se registraron. El puerto principal, los mismos que fueron reportados por los agentes de tránsito y la Policía Nacional. Varias personas resultaron heridas. Veamos. Un motociclista fue arrollado en la vía Adaule, a la altura del ingreso de Bastión Popular. Aparentemente el hombre venía en estado etílico. Elementos de auxilio del cuerpo de bombero llegó al lugar, lo atendió y fue trasladado a una casa de salud. Este video capta cuando una camioneta doble cabina se pasa a la luz roja e impacta con la parte delantera de dos vehículos que circulaban por la otra dirección. Del impacto, uno de los automotores afectados, chocó contra un camión que se encontraba estacionado en la zona. A este carro le explotó una de sus llantas cuando circulaba en la avenida Narcisa de Jesús, al norte de Guayaquil. El conductor resultó herido y fue llevado al hospital Guayaquil. El efecto eléctrico hizo que este vehículo se incendiara cuando circulaba por la avenida 25 de Julio en el sur de la ciudad. Los bomberos ayudaron a apagar el fuego. Hechos que se presentaron durante este fin de semana en la urbe porteña, informó Carlos Julio Gurubil. Seguimos con la información para ustedes. Dos motociclistas murieron tras chocar en la vía Jujan Simón Bolívar en la provincia del Guayas. Mientras tanto, en Daule, se registró una protesta por la presunta liberación de un conductor acusado de atropellar a un ciudadano quien permanece en un hospital con pronóstico reservado. Indignados, se instalaron en los exteriores de la UPC del sector Elimonal, en Daule, provincia de Guayas porque hace pocos días, luego de que un vehículo atropellara a uno de sus habitantes. La persona que impactó a mi hijo en la moto, en el carro, está en libertad. Y mi hijo está con custodia. No sé por qué. El señor policía detuvo al señor conductor, pero lo dejó ir. Lo dejó ir. Y entonces, este, se está pidiendo que se haga, no sé yo, se haga una investigación. Permanecieron ahí por más de una hora y media, pues los familiares informaron que continúa internado. Y no tienen muchas opciones. Porque ellos en ningún momento han dado la cara, como dicen por ahí, afrontando algo, en ningún momento. Y queremos que nos ayuden porque somos pobres, no tenemos recursos. Y en el estado en que se encuentra mi sobrino está entre la vida y la muerte. Durante la protesta no hubo ningún pronunciamiento de los gendarmes. Aunque por acá... Queremos ayuda, porque no es un perro que se le hizo eso. Es un humano. Todos tenemos hijos y no nos va a gustar que nos hagan eso. Hagan el favor de ayudarnos. De manera paralela, dos motociclistas fallecieron luego de estrellarse en la vía Jujan-Simón-Bolívar, durante el feriado del 1 de enero. La comisión habría sido frontal. Sá, Olvera, José, Eduardo. La que va a ser parte para que le haya familiar. El señor... La intericia al volante sigue dejando secuelas. En cualquier momento del calendario, informó Jorge Escobar. Eso es verdad, en cualquier momento del calendario y hay que tener las precauciones del caso, sobre todo ahora que estamos viviendo la temporada invernal y ahí se registran mayores accidentes de tránsito por esta situación, porque a veces la calzada está húmeda. Muy bien, en Guayaquil se registraron dos accidentes de tránsito en diferentes sectores de esta urbe. Varias personas resultaron heridas. Sucedió antes de las 12 del último día de 2018, en la Avenida de las Américas, norte de Guayaquil. La unidad articulada de la metrovía y un vehículo 4x4 se impactaron, tras lo cual, los pasajeros sufrieron algunas heridas. Moradores y comerciantes del sector intervinieron para iniciar la evacuación, hasta que lleguen los paramédicos en una ambulancia. Mientras, en horas de la tarde de este 1 de enero, dos vehículos similares se impactaron en las calles Chile y Vacas Galindo, centro-sur de Guayaquil. Al parecer, uno de los conductores no acató el disco pare. Ambos fueron trasladados a la casa de salud más cercana, informó Jorge Escobar. Perro atacó a un niño y le arrancó parte de sus genitales. Retornamos, amables televidentes. Gracias por dispensarnos con su sintonía. Y nuevamente vamos a entrar en contacto, esta vez, con nuestra compañera y amiga, Pilar Rivera. Pili, ¿cómo le va? Nuevamente con usted. ¿Qué me cuenta entonces desde ese sector de la urbe? Muy buenos días. Continuamos en este punto, José Luis. Y nada bonito, realmente. 2 de enero quisiéramos tener buenas noticias. Pero en este sector, en este barrio, la realidad es otra. Aquí ustedes ven esta alcantarilla rebosada. Y dirían, bueno, una. Pero no es una. Son más de 10 alcantarillas en este punto de Mapa, Zingue. Caballero, ¿cuándo empezó este problema? Hace como 20 días. Y desde ahí estamos que llamamos y nos dicen que no tienen tiempo, que sí, que después de 5 días y no hay cuándo. ¿Cuál es la dirección exacta donde nos encontramos? Mapa Zingue Oeste. Calle Renacer, que se proclamó como promoción. ¿Se acuerda que usted nos hizo la entrevista con el cheque de cartón todo? Y la tenemos bonita la calle, pero lamentablemente esto es lo que nos perjudica más aquí, a todos los moradores. Bueno, y me dicen aquí ahorita es que está como que calmada la alcantarilla, porque a veces esto parece un volcán. Esto rebosa todo esto para acá. Ahí están las huellas donde rebosa cuando está con todo el agua que viene. Hay muchos patios para allá ya llenos de agua. Ese es pecal, es de todo sale por ahí. Ese es del alcantarillado, de agua servida. Bueno, sin duda alguna esto afecta también a la salud. La pestilencia aquí es insoportable. ¿Cómo pasaron ustedes la fiesta? Mucho muy bien, pero así con ese mal olor. ¿El mal olor? Sí, se apesta. Apesta sin duda alguna esto. Ya llevan 20 días y no es solo esta alcantarilla, doñita. Esta de aquí y la cuadra de acá que está rebosando. Señorita, están calmadas, pero ya mismo comienza, que todo el mundo ya comienza a abrir las llaves y todo. Y sin embargo, ya en los baños, ya se sienta, ya está tapado. Ya es hora de una emergencia, porque si no, salimos aquí igual que todos. ¿Ya han hecho ustedes la respectiva denuncia? Sí, ya se ha llamado Interagua, ya se ha llamado en algunas ocasiones, pero todavía no tenemos respuesta. Como verá, tenemos que acudir a un canal de televisión para que nos vengan a ayudar. Efectivamente, y nosotros vamos al punto donde nos llame. Acá se me acompaña mi compañero camarógrafo, Oscarito, miren lo que vemos acá. Para que ustedes también me vayan relatando acerca. Esta es la alcantarilla principal, señorita, la que se tapó primero. Pero como ahora están rebosando las domiciliarias, ahora ya no rebosa aquí. Pero esta tapa siempre se rompe, porque pasa en medio. Si ahí solo se lucitó para que le pase, le pongan tapa de fierro fundido. Oiga, y esto aquí es la peste horrible. Tienen que vivir de esa manera, caballero. Así es, mire cómo estamos aquí viviendo. Mire, para Navidad los niños no pudieron ni jugar, porque esto ahorita está seco. Pero esto era un mal de agua, todo esto, una pestilencia. Mire, aquí tenemos una escuelita también que es inicial acá al fondo. No sé si se dan cuenta ahí. Y por eso es que han llamado aquí a las autoridades para que vengan aquí a arreglar esto. Se convierte en un peligro también, porque si alguien pasa por aquí, cruza, no se da cuenta, mete el pie aquí y se va para abajo en esto que estamos observando. Esto tiene más de 2, 3 metros, creo que tiene profundidad, ¿no, verdad? Esto es bien grande, este es el adjunto que abrieron aquí. Acá arriba, todo lo que es la cañería para acá, estaban diciendo los amigos que bajaban en antes, que también digan de arriba y dicen que vayan a arreglar, porque todo lo que es basura, y eso es lo que está para acá. O sea, todo este sector de Mapasingo Oeste, esta cooperativa 4 de diciembre, también la de más arriba, ¿tiene este problema? Sí, porque de arriba viene, señorita, el ramaje, sí, pero siempre se tapa más... Oiga, y empieza a doler la barriga por el mismo olor. Claro, esto perjudica a todos, aquí nos enfermamos, nos dio esto, ahora Navidad, fin de año, todos se enfermaron con malestar del estómago, dolor de cabeza, fiebre, todo en la casa pasó como un hospital. Sí, comenzó mi hija, después mi otro hijo, después el papá y así. Gracias a Dios los niños no ha pasado eso todavía, pero los adultos sí. Y este es un sector que fue ganador del concurso que realiza el municipio de Guayaquil, y si me ayuda, lo tienen bonito, ellos me dicen, realizamos la limpieza, ahí sí me dicen, dos o tres metros tiene esto de profundidad. Sí, dos o tres metros tiene profundidad esto. Pero la realidad es que está bonito la fachada, pero esto les hace aquí la complicación sin duda alguna, porque el mal olor no los deja a ustedes vivir tranquilos, comer de una buena manera, esto causa malestar estomacal, a uno le da como una acidez por este mal olor que se vive aquí en esta cooperativa. Caballero, muy buenos días. Un problema que ya lleva aproximadamente 20 días, y usted me dice, mejor ya, ¿cuánto tiene? Más tiempo tiene, pues digamos, uno tiene siquiera como unos 10 años que tiene esto, o 8 años, algo así. Siempre. ¿En diciembre se hace más grave el problema? Claro, pues, por la lluvia, pues. Es lógico que tiene que ponerse más. ¿A usted le toca ir a la tienda con mascarilla, como sea, porque no aguanta esta pestilencia? Exactamente, no se aguanta. Todos los inviernos es así, todos los inviernos es lo mismo, todos los inviernos pasa esto, sí. El mismo problema. El mismo problema. Y al momento, yo me aconsejo, ¿ustedes poder desayunar el 31 de diciembre cómo hicieron? No se puede con esto, por el mal olor de las alcantarillas. O sea, cuando vienen a limpiar, no limpian bien, ese es el problema. Solo le sacan un poquito y hay ideas en el resto. Como dicen por ahí, por donde pasa la suegra, hacen la limpieza, y esto es lo que ocasiona. Vienen las lluvias, ya están las lluvias por aquí, y esto se va empeorando. Sin duda alguna, esperemos en el siguiente enlace, tener una respuesta para esta comunidad, quienes ya no aguantan este inconveniente, querida Doñita. Así es, estimada amiga. Nosotros estamos expuestas a todas estas adversidades que hay. Incluso aquí hay una escuelita, los niños están allí, imagínense, con todas estas apestilencias. Las otras cajas de allá, igual, hacen, vienen y limpian lo de encima, y el resto queda. Una media lluvia, se tapó todo, y entonces, ¿qué hacemos, niña? Es la respuesta que nosotros necesitamos, pero ya con hechos. Ya con hechos, usted lo ha dicho muy bien. Vengan para acá, de esta manera, Roselena, estamos presentando, evidenciando este problema que tiene esta comunidad. Cooperativa 4 de Diciembre, en Mapasingue, Oeste, alcantarillas rebosadas. Y si les contara, también, las ratas hacen de las suyas en ese sector. Ustedes tienen más información en estudio, sin duda alguna. Esperemos que en el siguiente enlace, tener una respuesta para este sector. Esperemos que así sea, confiamos en que así será, mi querida Pili, por el bien de esa comunidad, que realmente no se puede vivir así, con alcantarillas colapsadas, sobre todo, cuando hace bastante sol, el calor insoportable, y encima el mal olor, terrible. Gracias, Pili, y más adelante contigo, ahora tenemos más noticias. Un perro atacó a un niño y desgarró parte de sus órganos genitales en Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. El menor se encuentra bajo cuidados médicos. Por ahora no puede caminar, pero sus padres lo llevaron cargado hasta la unidad de flagrancia. Aquí un médico legista le practicó un examen visual, y se determinó lo grave del problema, lo que le había hecho un perro a ese niño de 10 años, en sus genitales. Mami, 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 me mordió un perro. Y yo le digo, ¿qué pasa, qué pasa? Asustada. Y le bajó el torcito, y le había mordido el perro en sus genitales. Le había desgarrado todo el cuerito, todo lo había cogido. Así la madre contó desesperada el relato del pequeño al llegar a casa, quien había salido a jugar con una pelota en el bloque 6, de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. Cuando, según la versión del infante, el vecino dejó la puerta abierta, y el animal salió y fue directo a él a atacarlo, lanzándolo al piso y mordiendo sus partes íntimas. Y ojalá que, espero que mi hijo no tenga más adelante secuelas, que lo pueda trastornar, porque ahorita no puede orinar bien mi hijo. La fiscalía ya conoce de ese caso y la denuncia fue presentada. El proceso fue trasladado a un juez competente para este tipo de incidentes, que podría establecer sanciones para el propietario. Según indica la médico legista, la incapacidad física, para el caso del menor, va aproximadamente a 15 días, y eso es competencia de un juez de garantías penales, en este caso querella. Pena que va, según el artículo 152, número de segundo, de dos meses a un año de privación de libertad. Pero ellos aseguran que aquel ciudadano prefiere sacrificar a su mascota, de raza callejera, hacerse responsable de las heridas en el infante. Y el dueño del perro me dijo que él no podía hacer nada, porque no tiene dinero, y que si queremos matemos al perro. Dice mi hijo que no es grande, es pequeño, pero es bravo, color blanco, con una franja negra, dice que es el perro. El pequeño ahora se encuentra en tratamiento médico, aunque sus progenitores requieren de ayuda psicológica para él, quien trató de defenderse golpeándolo, porque si no las heridas hubieran sido más graves, informó Charlie Pisa. Ah, mira qué respuesta, no, fácil, matemos al perro y listo, y librémonos de la responsabilidad. Pues no, hay sanciones, ya lo dijo el juez de las garantías también, a propósito de este tema, que tiene que ser sancionado como se debe, porque el responsable es el dueño. Y si sabes que tienes un perro de esas características, que tiene problemas, pues tiene un problema, indudablemente, dicen que se enoja con facilidad y todo aquello, el perro, tienes que tenerlo amarrado o ver qué puedes hacer para que no salga ese perro y cometa lo que hizo lastimosamente a esta criatura, que como decía su señora madre, no pueden ir al baño siquiera, no pueden ir a miccionar, le cuesta. Entonces, claro, es muy fácil, matemos al perro y listo, y nos libramos de responsabilidad. Eso no es así. Eso no es así, y como decía ahí en la fiscalía, podría ser sancionado, en este caso, si la ley así lo dice y lo dictamina, entre un mes y un año de prisión, por la responsabilidad de tener un perro de esas situaciones, de esas características, y sobre todo, no darle el control que se debe. Abrió la puerta, dijo así los vecinos, y se fue, y mira cómo atacó al pobre niño. Muy bien, cambiando de tema, y esta cosa también, que me parece inverosímil, señores y señores, miren, y escuchen con atención, un camión que llevaba bebidas, se volcó, de la avenida León Febrez Cordera de la Aurora, en el cantón Downle, pero esta situación, lamentablemente, fue aprovechada por varias personas, que lejos de ayudarle, lo que hicieron, fue llevarse la mercadería, increíble, que cayó en la calzada. Conductores captaron sus celulares, en sus celulares, imágenes, el hecho, y las compartieron por las redes sociales, donde usuarios cuestionaron el accionar de aquellos que se llevaban los productos. Escuchemos, señoras y señores, esta situación inverosímil. Desde que viven en una ciudadela cerrada, una señora de la casa, el humilde, se cae, se da la vuelta, un camión de cola, con cosas, y todos, todos roban. Todos. El pobre y el rico. Esto no es cuestión de clases sociales. Cuestión de educación. La gente saqueando un accidente de un camión, se están robando las colas, delante no puede hacer nada, los carros paran para robar, la gente corre, ahí está la gente robando. ¿Cómo se llevan las cosas de un camión que se accidentó? Lamentablemente, este es el país en el que vivimos. Miren la gente, miren la gente, cómo se llevan las cosas la gente. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Dios mío! Miren la gente, miren la gente, cómo se llevan las cosas. ¡Qué vergüenza! Mira, todo como se desegiró, la gente se baja, es a no ayudar, sino a robar. Y se siguen bajando la gente, para robar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Amigos, televidentes, tenemos más información desde exteriores, nos enlazamos de inmediato con Jorge Salazar, quien está con importantes novedades, que nos va a contar enseguida en la avenida Juan Tanca Marengo. Adelante con tu informe, Jorge, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, en estudios, amigos televidentes. La noticia nos ha traído a la intersección de la avenida Domingo Comín y las esclusas en el Guasmo Central sur de Guayaquil. En este sector, hace poco, un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida. Agentes de la Policía Nacional han arribado hasta el sitio para realizar el respectivo procedimiento a seguir. Asimismo, habitantes del sector se encuentran presente. Lo que se especula en primera instancia es que se trate de una persona que sufrió un paro cardiorrespiratorio. Caballero, buenos días, una consulta. ¿De repente conocían a la víctima? Él llegaba solamente y se sentaba ahí a esperar el expreso. De ahí, no, nada más. ¿Qué le habría ocurrido y de qué manera? ¿Qué han escuchado? No, dicen la gente y los policías que fue un paro cardiorrespiratorio, más nada no podía decir. Muchísimas gracias, mi estimado. Caballero, buenos días, ¿un vecino acá del sector? No, la verdad es que no lo conozco. ¿He escuchado? Nada, a ver quién llego. Buenos días, caballero, una pena, ¿no? Comenzando el año y que ocurra esto. Mire, vea, estas cosas siempre suceden, pero hay que comprobarlo si de verdad está muerto, si está tieso está muerto, pero hay personas que sufren de paro cardíaco y lo declaran muerto cuando a las 48 horas vuelven, sí. ¿De repente en cuanto a las pertenencias ¿las tiene todas o le robaron quizás como suele pasar? Pero lo que sí digo es que si está tieso está muerto ya, porque bueno, cuando se muere se entiesa ya. Listo, muchísimo. Sí, pero si está aguadito, está vivo. Ya, mi estimado, muchas gracias. Es entonces la novedad por acá en este sector del sur de Guayaquil, el hombre ha estado esperando el expreso para dirigirse hacia su lugar de trabajo, pero la muerte se le adelantó. la esposa, su conviviente se encuentra en el sitio rindiendo su versión dando información a la Policía Nacional para que en pocos minutos puedan trasladar el cuerpo inerte hasta el laboratorio de criminalística y allí seguir la diligencia respectiva. Es entonces la novedad, la situación acá en el Guasmo Central en el puerto principal. Buenos días. Muchísimas gracias mi querido Jorge por tu reporte allá en las esclusas. Señoras y señores, 8 y 53 de la mañana vamos a una pausa y regresamos con más aquí en la noticia en la comunidad. La noticia en la comunidad en la mañana en la noticia Yo veo Amigos televidentes arrancamos con la temporada playera y justamente se encuentra aquí nuestro experto del día de hoy para darnos recomendaciones en torno a todo lo que tiene que ver cómo actuar al momento de ingresar al mar. Se encuentra el representante del INOCAR el teniente José Luis Alcibar quien nos va a dar estas recomendaciones pero antes recordarles también que hubo un aguaje y oleaje en el mes de diciembre que sobre todo fue fuerte para el feriado de Navidad Buenos días ¿Hasta cuánto alcanzaron las olas ahí? Buenos días Rosa Primero muchas gracias por la invitación Aquí estamos por parte del Instituto para solventar cualquier duda e inquietud que tengan al respecto Efectivamente durante el feriado de Navidad hubo un aguaje y junto con un oleaje que vino del noroeste lo cual ocasionó todos los daños y consecuencias que se vio por parte principalmente en Esmeralda ¿Hasta cuánto alcanzaron las olas? Aproximadamente 3 metros o superior a eso en la parte norte del país Eso en el feriado de Navidad y en Año Nuevo también Ahora en Año Nuevo es bueno que me hagas esa pregunta para tener en cuenta cómo fue las condiciones del borde costero ahora y realmente a pesar que hubo un oleaje que viene del sur del noroeste a pesar que hubo eso las condiciones fueron favorables para allá para los bañistas Actualmente estamos en las mismas condiciones se puede hacer uso del mar sin ningún inconveniente pese que vamos a tener un oleaje proveniente del noroeste y posteriormente del suroeste ¿Cuándo será entonces el aguaje y va a haber oleaje? ¿Eso se puede determinar? Claro en lo que respecta a oleaje vamos a tener un oleaje constante tanto por el noroeste como por el suroeste Actualmente hoy estamos con un oleaje del noroeste y el día 4 de enero ¿verdad? Esto es más o menos el día viernes vamos a tener un oleaje proveniente del suroeste La sumatoria de las dos no quiere decir que las personas no pueden ingresar al vano o que los bañistas no puedan hacer uso de actividades turísticas al contrario tengan como referencia el feriado de fin de año para poder uso van a ser condiciones muy similares Y ahora entonces vamos a las recomendaciones para que los ciudadanos estén atentos al momento de ingresar al mar ¿Hasta dónde podemos avanzar? Bueno para poner un esquema de referencia por ejemplo en Salinas para ingresar al mar usted puede ingresar hasta donde las boyas lo permiten Ahora hay varias recomendaciones adicionales la primera y la principal sería evitar el exceso de confianza Uno puede ser el nadador más experimentado pero al mar y a todo lo que corresponde a la naturaleza hay que tener el respeto En ese sentido apenas uno llega a las playas es bueno ver las banderas para así que esas nos indican cuál es la situación referente a donde nos vamos a bañar Exactamente hay banderas de diversos colores díganos un poco acerca de aquello por favor Claro por ejemplo la principal o la de más peligro es la bandera roja donde está terminante prohibido hacer uso del mar Ahí tenemos la bandera amarilla que es con precaución y ahí tenemos la bandera verde que es que se puede hacer uso de las playas Ahora si por algún motivo a mí me está llevando la corriente yo puedo actuar de forma inmediata para salvar mi vida precautelarla Claro en ese sentido la ciudadanía por lo general lo que comenta o se enfrenta son las corrientes de resaca ¿Qué son las corrientes de resaca? Que cuando uno está en la orilla o quizás un poco más adentro tiende a ser absorbido más adentro Ahora no es una fuerza fuerte que de un momento a otro uno va a ser absorbido sin embargo cuando uno ya siente unas condiciones fuera de lo normal un poquito más de fuerza fuera de lo común en un área tentativamente de unos 10 metros ¿verdad? tiene que dejarse llevar una vez que está durante la corriente lo recomendable es nadar paralelo a la playa posteriormente cuando ya pasen estas corrientes poder salir de las miedas o sea no en contra no en contra sino en paralelo hasta llegar a la orilla flotar así es flotar no luchar porque es muy difícil recordemos que estamos peleando contra la naturaleza entonces es preferible dejarse un poco llevar y nadar en paralelo para ir saliendo ahora en otro escenario si yo soy la persona que está viendo que alguien está sufriendo algo en ese momento que se yo le dio un calambre se puede ahogar ¿cómo puedo actuar? aunque también hay salvavidas claro si usted se siente en condiciones tanto física en fuerzas y demás condiciones para poder actuar actúe sin embargo tenga en cuenta que si usted va a salvar a alguien esta persona va a tender a cogerlo a usted entonces va a tender quizás a ahogarlo a usted si es que no está en condiciones considera que no tiene las características suficientes hay personal de las fuerzas armadas de la armada del ecuador dando constantes rondas principalmente en estas fechas en las playas para que puedan ser usados al respecto muy bien muchísimas gracias teniente por su valioso aporte en beneficio de todos los ciudadanos por favor estar atentos justamente en esta temporada playera y tomar todas estas recomendaciones seguimos con más noticias muchísimas gracias un sujeto fue detenido por elementos de la policía nacional cuando intentaba robar en una distribuidora de gas el hecho se presentó en la ciudad de la urdeza al norte de guayaquil carlos julio burmendi con los detalles de esta información a este hombre de 34 años de edad lo capturaron justo cuando intentaba abrir las seguridades de un local de venta de gas de uso doméstico ubicado en urdeza central norte de guayaquil la policía lo detiene tras el aviso de las cámaras de seguridad del eco 911 quien se percata de que el hombre ingresa a la casa por un costado del cerramiento con la cámara 911 se dan cuenta de que alguien está ingresando a la propiedad a lo que ingresa el policía estaba aquí cerquita por el santo domingo de guzmán vienen para acá y lo encuentran al tipo aquí adentro a lo que va la policía se salta esta pared a lo que cae lo agarran al tipo las huellas aún permanecen en las paredes la propietaria del local acudió hasta la fiscalía a poner la denuncia y sostiene que no es la primera vez que saltan por el lugar claro aquí a tres casas también a las cuatro de la mañana le robaron a mi vecino un televisor grande algunas cosas y dinero al tipo si le robaron dinero ya en la fiscalía del Guaya se conoció que en los archivos de la policía judicial el sujeto de nombres Narciso Córdoba S registra 21 detenciones todos los delitos son delitos contra la propiedad delitos de robo 20 detenciones 21 con el día de hoy la cizalla tenía en su poder una cizalla que es con la que procede a abrir las cerraduras de todos los en este caso los locales o las casas donde él procede a cometer sus delitos primera vez que me intenta robar pero mire me estoy a loco me dicen que tiene 21 detenciones de este tipo terrible toda su vida dedicándose a esto de allí que la policía pide a los moradores de Urdeza que se han sido víctimas de algún robo acudan a comprobar si el hoy detenido ha estado implicado en el mismo informó Carlos Julio Gurumendi atención un sujeto fue capturado y entregado a la policía por moradores del sector paraíso de la flor luego de ser acusado de asaltar a un ciudadano que salía de un domicilio rumbo a su trabajo a continuación tenemos la siguiente el rumbo se dio a las 6 de la mañana de este último fin de semana del 2018 en el sector de paraíso de la flor bloque 7 norte de Guayaquil este hombre quien salió de su casa para dirigirse al trabajo fue interceptado por dos sujetos a bordo de esta motocicleta quienes procedieron a robarme pero al intentar huir los delincuentes se chocaron con este cargo que salía del sector de la flor ellos cayeron al piso y fue entonces cuando los capturaron ellos ya estaban haciendo el atraco ya y yo iba yo iba despacio cuando ellos vieron el carro y querían que querían huir ahí fue lo que se chocaron con el carro no exactamente no es que ellos justamente había un charco de agua y era imposible que ellos salieran rápido los sujetos fueron llevados hasta la fiscalía donde fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes y así mismo poniendo en conocimiento el juez competente al detenido por el delito cometido delito es delito de robo estipulado en el artículo 189 el código orgánico integral penal cuya pena oscila a nueve años de prisión manifiesta que ya habían intentado robarle hace unos 15 días por el túnel la misma motocicleta él recuerda eso él recuerda que la misma motocicleta y las características de los ciudadanos aparentemente son las mismas entre las evidencias está la motocicleta y el teléfono celular sustraído informó Carlos Julio Gurumendi vamos ahora con esta información capturan a dos presuntos asaltantes luego de que perpetraran un robo en un bus de transporte interprovincial que cubría la ruta Guayaquil Machala el asalto quedó registrado en videos de la cámara de la seguridad del vehículo elementos de la policía judicial de la subzona El Oro mediante técnicas investigativas lograron la captura de dos presuntos delincuentes que se dedicaban al asalto y robo a mano armada a personas en ejes viales son detenidos en el sector del cantón El Guabo de la provincia de El Oro mediante allanamiento que se realizan a diferentes viviendas en este video grabado por la cámara de seguridad del bus de la cooperativa ecuatoriano Pulma disco 21 que cubría la ruta Guayaquil Machala se puede observar como dos de tres antisociales con arma y mano cometen el atraco sin respetar a personas de la tercera edad ni a una niña que temerosa busca protección de su padre mientras que el tercer compinche está en la cabina haciendo la labor de campanero y muy pendiente de las maniobras que realiza el conductor y el ayudante del micro Aparentemente se sube en el sector del cantón Ponce Enrique uno de ellos posteriormente los dos individuos suben en el sector de Río 7 pero cuando uno de los individuos el primer individuo que subió al bus le apunta le encañona al conductor y le obliga a parar la marcha del vehículo para que suban los otros dos individuos El asalto duró más de cinco minutos tiempo suficiente para que los malhechores descojen por completo a sus víctimas de sus pertenencias inclusive uno de los atracadores se cambió de zapatos Estos individuos uno de ellos presenta tres detenciones anteriores por robo otro de los individuos que participan en el asalto no registra detenciones pero está identificado plenamente en tres asaltos anteriores que se habían producido a operativas de transporte público En poder de los detenidos se encontró mochilas carteras zapatos dinero en efectivo joyas celulares y un arma y un arma con municiones que utilizaban para cometer los ilícitos a los aprehendidos se les dictó prisión preventiva desde Machala informó Karina Valdivieso Y un hombre fue herido por dos sujetos quienes intentaron robarle el guasmo sur de la ciudad de Guayaquil este 31 de diciembre según los moradores el sector se ha convertido en blanco de la delincuencia común por lo que solicitan que se redoble a los patrullajes policiales en la zona Por despojarlo de sus pertenencias casi le quitan la vida este hombre fue embestido en el guasmo sur durante el feriado No entró la bala nada más ¿Por qué fue? ¿Por qué fue impedir? Sí, sí Igual robó el teléfono mío nada más Tuvo que ser asistido de inmediato en la casa de salud más cercana pues el proyectil estuvo cerca Sí, no, primero adiós primero adiós y no me pasó nada mal y estoy pasando con mi familia más fin de año eso es más importante A juzgar de los moradores no es la primera vez que suceden estos asaltos A las 5 de la mañana 6 de la mañana ¿Ah? Sale la gente a trabajar lo cogen ahí en la esquina ¿Ah? ¿Y son gente de por aquí mismo? No, no son gente de por aquí mismo y esa casa que está ahí quisiera que vengan y la saquen una casa que hay ahí donde se meten toditos a fumar con lo cual extienden su exhortación colectiva a las UPC más próximas Volvió a nacer volvió a nacer porque el tiro se lo dieron en la cabeza como para matarlo Los asaltantes son buscados por la policía y el miedo sigue palpitando en las gargantas de cada habitante de la cooperativa Mariuxi Febrez Cordero informó Jorge Escobar Y detienen a cuatro presuntos miembros de una organización narcodelictiva durante las últimas horas del dos mil dieciocho en las provincias de Guayas y Esmeraldas entre los detenidos consta un ciudadano mexicano quien tendría vínculos con el cartel de Sinaloa Luego de un año de investigación entre la fiscalía y la policía se logró allanar varios domicilios tanto en Guayaquil como en Esmeraldas capturando a cuatro miembros de una red narcodelictiva Durante el tiempo de investigación la policía pudo decomisar 95 kilos de cocaína en tres operativos Básicamente es investigación por el tema de en este caso sustancias sujetas a fiscalización El procedimiento a seguir doctor Bueno inmediatamente luego la detención de estos ciudadanos con fines investigativos son puestos a conocimiento el juez competente para la audiencia respectiva que serán las próximas horas Los detenidos fueron llevados durante la medianoche del fin de semana del dos mil dieciocho a las oficinas de fiscalía para la respectiva audiencia la misma que tuvo una duración de tres horas aquí el juez de turno determinó Y hoy en audiencia se los procesó por un presunto delito de delincuencia organizada en donde la fiscalía solicitó una medida restrictiva de libertad sin embargo el juez no acogió la misma y dictó medidas de presentación y prohibición de salida del país Entre los detenidos existe un ciudadano mexicano el mismo que estaría vinculado con el cartel de Sinaloa Esta organización estaba integrada por un mexicano en cuya investigación se lo identificaba como el güey En cuanto a este señor se acogió la medida restrictiva por la salvedad de que el mismo se encuentre de carácter ilegal en nuestro país Y es que las investigaciones vinculan a esta red con algunos hechos suscitados meses atrás Durante el tiempo que ocurrió la investigación se cubrieron varios eventos siendo destacado uno de ellos el de la caída de una avioneta suscitada en la isla Puná en marzo del 2018 en donde uno de los pilotos tendría algún tipo de vinculación o fuera procesado con el señor Telmo Castro hace algunos años Esta organización según informe de la policía enviaba la droga a países como Guatemala México y Estados Unidos Según la policía existirían otras personas vinculadas en este caso por lo que las investigaciones continúan informó Carlos Julio Gurumendi Amigos televidentes tenemos más información para ustedes nos enlazamos de inmediato con Charlie Tiza quien está listo para informarnos desde los exteriores del Palacio Municipal acerca de los impuestos prediales Charlie buenos días cuéntanos tienes ya la respuesta amigos televidentes ya no estamos en la parte exterior sino dentro donde les mostramos en este instante cuál es el ambiente son ventanillas habilitadas desde las 7 de la mañana y el pago se realiza con total normalidad no ha habido inconvenientes personas que tienen aquí 15, 20 minutos haciendo las columnas que de a poco se acorta y ya están saliendo con sus documentos con el pago respectivo y dicen que aquí no vienen hasta el otro año se libran de todo trámite y esa es la ventaja que están brindando en ese momento realizan el pago los primeros 15 días del mes de enero y reciben un descuento del 10% como lo establece el código orgánico de ordenamiento territorial y gobierno descentralizado COTAC lo aplican también en todos los cantones del país en todas las provincias el mismo trámite que están realizando en este sitio pero aquí en Guayaquil por ejemplo hay 18 ventanillas habilitadas para el pago y 6 para discapacitados personas que tienen algún tipo de complicación y les están dando prioridad del lado de la calle Pichincha y 10 agosto vamos a ver si conversamos Padrecita buenos días buenos días desde donde viene usted desde la 19 de febrero desde que hora está por acá en el centro no, no hace mucho una hora que salí de mi casa está avanzando muy rápido si, gracias a Dios bueno ya le toca cancelar en este instante está haciendo la columna si, está avanzando si, está avanzando todo tranquilo dicen que por tradición pero ustedes a veces no tienen las facilidades para ir a un pago hacer un pago virtual en internet no, no se puede está la situación dura bastante dura está la situación no hay que pagar aquí caballero, muy buenas ¿de dónde vino usted? de aquí de Guayaquil mismo ¿de qué sector de la ciudad? ah, pues la cuila 42 el suburbio ¿cuánto le toca cancelar en este momento? el año pasado pagué como 35 ¿y ahora? no sé traigo lo completo esperan el descuento también hace pocos minutos conversamos con el subdirector financiero de aquí del municipio de Guayaquil y nos indicaban que en cuanto a los horarios de atención desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas el día sábado desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde pueden acercarse la columna en este momento va llegando casi hasta la esquina de la calle 10 Agosto y Malecón como les mostramos en este instante personas que no les toma mucho tiempo pasan por el centro de hacer algún trámite y también se acercan a realizar el respectivo pago lo que nos preguntaba Roselena hace unos minutos nos decía también nos informaba el subdirector financiero en cuanto a los pagos que se realizan cada 15 se va disminuyendo el porcentaje del descuento que va a llegar hasta el mes de junio y efectivamente habrá un recargo del 10% para quienes no realicen el pago en ese periodo en esos meses que se les permite realizar este descuento caballero buenos días ¿cuánto le toca cancelar hoy? no, no estoy pagando un permiso atrasado bueno pero igual se une a la columna correcto sí lógicamente muchas gracias caballero ¿está ahí va a pagar el impuesto predial? sí voy a pagar ahora ¿pero cómo usted ve el trámite que están realizando? porque muchos se quejan que no estás grabando la columna pero si están avanzando salen en 15 minutos 10 minutos sí estamos avanzando estamos avanzando todos vean cómo estamos gracias caballero ¿ustedes dónde vienen? del sur ¿cuánto le toca cancelar? ¿qué le dicen aquí? no, todo está bien lo mejor que recién vengo claro estoy rápido ¿y es mejor hacer el trámite ahora? claro mejor porque después se complica la cosa ¿por qué? ¿no hay tiempo? claro para uno mismo buenos días buenos días ¿de dónde viene usted? de aquí ante Pariballén va a entrar el Pellaguazo parroquia 9 de octubre ojalá que no hayan subido los impuestos y ya no pague el mismo valor del año pasado listo, gracias caballero usted también va a cancelar en este momento así es para poner al día estar justamente no a última hora justamente para ahorrarme también el descuento que dan en la primera quincena del mes igual es algo para el bolsillo más que todo claro ahorita hay que ahorrar la situación como está hay que ahorrar bastante claro pero vemos la columna está circulando rápido o sea no es conveniente sí, justamente me dice que a primero de la mañana estaba más larga pero esta vez la veo en menor intensidad bueno así que en la página web del municipio de Guayaquil pueden también verificar los puntos de pago de pagos vía de instituciones bancarias y cómo deben hacer también para mediante una aplicación verificar cuánto les toca cancelar y dónde deben acudir compañeros José Luis muy bien muchísimas gracias Charlie lo que no entiendo bueno sí entiendo lo que no comprendo es el por qué hacen la columna hacen la fila si hay aplicaciones o puede ser un banco puedo hacerlo por internet me dices que es por costumbre es una costumbre ya que tiene uno lo hace por costumbre y otros porque no tienen la facilidad de un teléfono inteligente o de un acceso a internet y por eso ellos acuden ese día o estas semanas para aplicar el descuento bueno rara ahí la situación sin embargo la gente que quiere hacer la fila bueno pues ahí está entonces en el centro de la ciudad de Guaquil muchísimas gracias mi querido Charlie por tu información y de inmediato vamos a entrar en contacto con nuestra compañera Pili Pili Pilarcita ahí está Pili cuénteme entonces ahí ampliando la información en ese lugar de la urbe porteña adelante mire por acá mire por acá y esta es la realidad de este sector alcantarillas rebosadas aguas putrefactas definitivamente ellos alegan y dicen que es un problema ya de de mucho tiempo pero que en diciembre se agrava mi doña aquí ustedes me muestran papeles no voy a dejar aquí este papel este palito un ratito tienen ustedes solicitudes pidiendo exigiendo la limpieza de estas alcantarillas buenos días señorita he ido ya tengo un año reportando eso de ese sumidero yo vivo en la esquina el 9 de enero un año reportando esa ese sumidero para que vengan a hacer limpieza en ningún momento los señores se han acercado esta fue la última este es el último comprobante no que usted se acercó el 7 de diciembre que le decían que venían en 15 días que le han indicado me dijeron que en 15 días estaban aquí pero nunca han venido esos señores para nada me dijeron el año tal vez no no me dijeron el año puede ser tal vez 2019 mire y aquí aquí estamos evidenciando todos los comprobantes de la queja que ustedes han dado no solamente en esta cooperativa en la 4 de diciembre este problema en todos los sectores porque parece que los señores han dejado mal conectado el tubo allá donde yo vivo donde está donde está mi esquina ese tubo como que no está conectado donde viene la cámara está un poco más acá uno más arriba otro más abajo entonces eso es el problema que todas las veces se tampa y oye cuando sale el sol vengan para acá si me acompañan cuando sale el sol la pestilencia es más definitivamente y como me indicaban a medida de que la gente va utilizando el agua los servicios sanitarios esto empieza a salir y se forma una piscina y aquí lo estamos viendo ese fecal y por supuesto ellos se quejan de este inconveniente han hecho la respectiva queja interagua pero no han recibido respuesta son algunos sectores algunas cooperativas que afectan 4 de diciembre octubre 9 de enero todas estas cooperativas estamos afectados por la misma situación estamos diciendo que aquí hay una escuelita como le repetí hay una escuela y hay tantos niños y con esta pestilencia créame que los niños se enferman oye duele la barriga todo en este momento que hemos estado aquí conversando dialogando empieza a doler la barriga duele la cabeza duele la barriga uno se siente con malestar y no puede comer tranquilamente con tanta pestilencia niña no se soporta ya esto definitivamente es algo lamentable han hecho la respectiva denuncia interagua sin tener respuesta sin embargo nosotros hemos acudido al llamado de esta comunidad con la mejor arma que es el micrófono para que sean escuchados atendidos y de manera urgente urgente un ya inmediato se le dé solución a este problema alcantarillas rebosadas son algunas que afectan a diferentes cooperativas Roselena lamentable esta situación aún no tenemos respuesta pero vamos a estar al pie del cañón para poder nosotros grabar también la solución a este problema claro que sí vamos a estar pendientes entonces de que se resuelva este problema por el bien de toda esa comunidad que pide a gritos ayuda vamos con más noticias tres niños nacieron durante la madrugada de este 1 de enero en el hospital de la mujer ubicado en el norte de Guayaquil emocionadas algunas madres primerizas resaltaron que a pesar del feriado la experiencia es única y sublime por esta bendición Fiorella fue la primera en nacer el 1 de enero también la primogénita de Michelle quien solo escuchó como se extinguía el 2018 aquí paso mi fin de año en la cama escuchando desde afuera como explotaban los años viejos a la unicuardo el primer la primera cesárea del 2019 en el hospital de la mujer hubo tres nacimientos pero los otros dos bebés fueron trasladados 2 y 39 es una cesárea pero nació un bebé de 31 semanas de 1800 gramos y ya en realidad este por mejor cuidado neonatológico es imprescindible que esté en el Roberto Gilbert para Michelle una experiencia que trascendía su condición de primeriza algo vinculado al 31 y algunas premuras paternales e incluso a las 9 ya me dijeron feliz años mi esposo mi familia una experiencia única horas antes de 2019 Lian había llegado envuelto en las insignias del equipo de los amores de su padre y ella tampoco se opuso si está todo bien ya me le van a dar de alto hoy día quería que empiece con pie derecho ah si también es barcelonista entonces usted madres que abandonaron cualquier festejo para celebrar la prolongación de su existencia criaturas que tendrán doble causa cuando las agujas crucen la medianoche de todos los 31 informó Jorge Escobar y gran movimiento comercial se registró en Guayaquil durante el último día del año miles de personas salieron a las calles a comprar ropa y morigotes para despedir el 2018 viajes faltando horas para que se acabe el año la calle 6 de marzo estuvo copada por las familias que querían comprar sus morigotes a mejores precios por tratarse del último día del año este es el más económico que hay el resto está de 50 para arriba y este cuánto le costó 25 súper económico ¿cuánto mide? ni idea el 6 de mi puerto 1 metro 76 más o menos el último día sacan más y ahorita ya hay variedad de tanto que uno tiene para elegir los comerciantes hacían sus ofertas no solo ahí sino en diferentes puntos de la ciudad lo importante era vender todo porque tenemos que salir de ese producto pues nos quedamos ¿y si se queda con algún producto ¿qué hacen? no, gracias a Dios nunca nos hemos quedado nosotros todo se va mucho mejor en el sentido que viene más gente pero hay que bajar el precio porque ya la gente como dice ya es el último día hay hartos muñecos y obvio que hay que rebajarle un poco más el precio y ya si es el último momento y usted ya quiere salir 10 de la noche ya se quiere ir a su casa ¿qué pasa ahí? ¿en cuánto lo deja? ¿al precio? al que venga y al que pinte lleve su muñeco ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? de la bahía también estaban congestionados gran cantidad de personas compraban en el último momento regalos y ropa para despedir el año ¿qué va a comprar? camisetas camisas ¿para ponerme esta noche? para ponerme esta noche para que el año se vaya porque este año me ha tratado un poquito mal y al final un poquito bien y espero que este año sea mi año ¿qué color se va a comprar? color blanco como angelito esperamos a último minuto ¿y se va a llevar esta camiseta? así si me la deja barata ¿cuánto le está dejando? ni he preguntado me la va a preguntar a probar recién ¿a cómo está amigo la camiseta? veintiocho veintiocho dólares ¿qué tal? si me gusta la llevo si hago ¿le gusta? hace un ajuste el amarillo para la suerte y el rojo para la muerte ¿están llevando bastante? sí ¿para qué? gracias a Dios si están comprando amarillo y rojo esta blusita si le sale en veintiuno pero no es precio fijo puedo ofrecer lo bueno aquí en la bahía es que el precio siempre es negociable ¿qué tal las ventas? por ahí gracias a Dios bien en este último día se llena claro en este último día vendemos más así muchos ciudadanos apresurados dejaron todo para el último día aprovechando las promociones y descuentos informó Roselena Vascuales ¿tú también aprovechó las promociones? hágame el favor ahí están las promociones y los descuentos ahí en el centro en la bahía como dicen los chicos la bajalla claro que sí todo baratito bueno nuevo año energías nuevas también así es hay que nuevamente entrarle con mucho positivismo y cumplir todas estas metas que sea todo éxito en este 2019 y que Dios me los bendiga ya viene el club de la mañana chao hasta mañana chao